¿Ustedes no tienen dinero para llegar hasta el hospital? No tenemos dinero para llegar al hospital. Yo he intentado llevarlo al hospital, pero como no he conseguido dinero, entonces como las deudas estamos pagando, los intereses nos cuesta mucho, entonces por ese caso ya no he podido irme al hospital. ¿Cómo comer alimento sólido? Tortillas, huevitos, todo lo que uno pueda conseguir. Ese no despide de nada de comida, arrocitos siempre le hemos dado. Ese come lo que tiene, le falta la alimentación a la niña. ¿Hay días que ustedes no tienen nada? Hay días que no tenemos nada de comer, ella también no come. Si mi suegro nos regala unas dos tortillas, solo ella le ha mostrado. A veces la señora vecina que está ahí, también es compañera de nosotros ahí en las ocupaciones de tierra, también es, a veces ella ha traído su comedito en un trastecito, y la niña come, solo así lo estamos manteniendo a la niña. Eso nos cuesta un poco duro a nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene la niña? Tres años va a cumplir, tres años va a cumplir la niña. Y hasta el momento, ahorita, no tengo dinero para llevar a un centro de salud o a un hospital. Como le decimos, en el centro de salud o al hospital, solo le damos su receta. Compran esta medicina, le dicen a uno. Ya después, ni alcanza para comprar la medicina, no compro y vuelvo a regresar sin comprar ni una sola medicina. Eso es todo lo que nosotros, por causa de los desalojos que hubo, por eso está la niña, si no nos tuviera la niña así. Gracias. 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 Gracias.